En el epicentro cultural y artístico de la COP16, se ha convertido el centro de Cali con la inauguración de la Zona Verde, un área de más de 350.000 metros cuadrados, en la que se respira un ambiente de biodiversidad, conservación y amor por los recursos naturales. Por primera vez, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad cuenta con un espacio abierto al público en el que pueden interactuar con más de 220 proyectos nacionales e internacionales relacionados con la naturaleza. Para albergar este encuentro de pueblos y biodiversidad, se ha hecho peatonal el centro histórico de la ciudad luego de lograr un acuerdo con vendedores ambulantes y empresarios del sector para que aprovechen que los ojos del mundo están puestos en Cali, según manifestó Alejandro Eder, alcalde de la ciudad. Según el Ministerio de Hacienda, la COP16 dejará a Colombia ingresos superiores a los 122.400 millones de pesos, es decir, unos 28,6 millones de dólares. Esas zonas baltías que hablan, que cada día dicen por allí, para nosotros no existen zonas baltías. Ahí sí yo digo, como se está diciendo en estos momentos, paz con la naturaleza. Y nosotros sí hacemos paz con la naturaleza, pero también la protegemos. Porque eso se llama, uno hacer una interacción equitativa. El territorio, y tenemos una gran diversidad cultural. Y ahí con nuestros hermanos de la región amazónica. Bueno, los invitamos acá a ubicarnos porque va a empezar una danza cultural. ¡Gracias! 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 Entonces, departo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que hacer acciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!